¡Suscríbete al canal! La velocidad máxima 1.2% más alta. Prepárate para lo que viene. Más velocidad, más caballos de fuerza. Más de todo. ¡La Puig se desvanece y rápido! Ya no volverás a ser el corredor de antes. El reloj no da marcha atrás, niño. Pero puedes darle cuerda otra vez. ¡No! 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 ¡No!